Música Muy buenas chicas y chicas como están aquí si nos vemos en el canal de LodderPVP Y bueno aquí estamos una vez más en el mapa de survival Estoy solo porque tengo como 15 días, 18 días Por ahí que no juego a Minecraft, o sea nada Y dije, bueno, estaba en la prepa, se me iba el tiempo, voy en la tarde y no me da tiempo de jugar Pero aquí estamos otra vez, es lo que importa Déjale su un tantito Me voy picando aquí un poquito para pegar un hacha Y de paso está picando un poquito de hierro que no ocupo pero Pero nunca hace daño picar un poquito Aquí está esto, le falta un poquito Un picar Ya tengo acá Las calaveras ahí A ver, le vamos a poner La talaidora Ah, pues que va a ser para talar Lo bueno sería tener algún libro Inrompible Está ahí muchas cosas allá en la casa Por aquí no hay nada Por aquí no hay enderpearl Qué pico le dan que reparar Maderita Bueno Creo que está a punto de romperse Le queda muy poquito 500 A ver, tiene un rompible de 3 A ver, 0 Por acá Esto lo voy a quitar de una vez Aquí me enfada Así estoy Esto lo puse aquí para que las cosas cayeran para acá Que a veces se me iban para acá Aquí estamos En En nuestra En nuestros Spawn Chunks A ver si hay algún libro Inrompible Un Breaking Un Breaking 1 Un Breaking 1 Un Breaking 1 Con que salga otro Un Breaking 1 Un Breaking 1 Cuatro niveles En que puedo conseguir cuatro niveles Esto Ahorita lo tapo Matando Matando este pollo Realmente estas cuevas Nunca las explore bien Bueno Vamos a ver Bueno Al parecer Si Vamos para acá No hay nada Algo de así Superficial Nomás Dos nivelitos más Son fáciles Un nivelito y Un Turn kabin No hay nada Un aire Dos Medicaid Un aire 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 Algun de Un aire Un aire Un aire Et C serio Un aire Bueno ya esta Voy a preparar aquí Una armadura Y Y vamos a talar lo que podamos Aquí voy a hacer un timelapse Y bueno Lo dejo con el timelapse Y hasta ahora Y bueno pues ya estamos aquí otra vez En minecraft Y ya estamos aquí Y vamos a hacer el timelapse De estos de De talar No van a ser mucho tiempo Pero voy a hacerlo lo más que pueda Voy a poner música Y Muy muy acelerado Y bueno espero que les guste Y Vamos ahora No van a ser mucho tiempo Y ya está No van a ser mucho tiempo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!